Hola amigos y bienvenidos al canal Hasapelículas. Nos encontramos en Dueñas, Palencia. Estamos en la zona alta del municipio, es donde se ubican las cuevas y bodegas. Hoy conoceremos la Casa Cueva de Valentín, así que si me acompañáis, vamos y lo vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.